Hola habitante de la comarca, Manu el agujero hobbit, hay aquí esencias paranormales, detectives paranormales que ya es el chiste cuando vino álamo a presentarlo no voy a decirlo otra vez porque no detectives paranormales el típico juego bueno no voy a decir nada martín martín no es que no voy a leer ni los autores porque esto es ilegible no se puede leer esto con aceptos para que quien quien acentuó una n como como 60 una n no eso no puede ser bueno juego que me voy por la rama 2 a 6 jugadores 45 45 minutos 12 años más es el típico juego de quién como cuando por qué y dónde de investigación tipo voy a llamarlo me va a pegar por llamarlo sí pero los juegos tipo cluedo vale de investigación pero esto es un party de investigación voy a enseñar que trae la caja porque me ha molado mucho voy a ser un boss en aquí rápido porque es que voy a aplicar el juego aquí porque se explica muy fácil tenemos el manual vale es muy sencillo te tenemos el las pancartas de jugadores que son estas de aquí creo que vienen 51 mira up y volver una dos tres cuatro y cinco pero manu el juego para seis sí porque tengo un juego que hay un fantasma que dan las pistas vale y el resto jugadores tiene que adivinar qué ha pasado y el primer jugador que adivine el que como cuando por qué y dónde pues se lleva la victoria vale pero uno de los jugadores hace fantasmas que es que mejor se lo pasa también lo digo yo en tablero con la ouija y el detector de espíritus vale esto mola mucho tenemos rotuladores de esto que se borran un montón de cartas esto es una chuletilla para el fantasma vale y un montón de casos por resolver que están esto de aquí luego tenemos para la prueba de la pluma que ahora explicaré todas las pruebas que todas las pruebas que hay vale los hilitos para ser formitas tenemos los troqueles para la ouija y para el detector de espíritus que ahora lo enseñaré y luego tenemos pues esto aquí cinco tableros de esto que para pintar vale aquí están las preguntas veis quién por qué dónde como y el arma vale y aquí tenéis un montón de pasos para hacer anotaciones cómo funciona esto pues muy sencillo voy a apartar esto de aquí voy a sacar las cartas y él lo explico cada jugador va a tener un mazo de cartas bueno aquí hay cartas del tarot que son estas de aquí que eso me encantan de una cartel tarot no es que me gusta el tarot sino que me encantan las las cartas volan muchísimo vale el fantasma el que jugador que haga fantasma va a tener estas tres cartas están marcadas en azul vale y el resto de jugadores pues dependiendo del número de jugadores voy a sacar más cartas o menos pero aquí arriba tenéis el personaje vale si tú eres este personaje te coges la pantalla de ese personaje y dependiendo del número de jugadores que está marcado aquí pues te vas a coger más o menos cartas cuando todos los jugadores tengan sus cartas por orden de turno un jugador va a hacer una pregunta al espía se me mezcla el juego al fantasma vale y le va a hacer una pregunta de el tipo quiero saber quién te mató os quiero saber por qué te mataron o dónde o cómo o el arma va a preguntar una de estas seis cosas pero no va a preguntar quiero saber cómo te mató dímelo directamente no porque el fantasma no puede hablar como tal vale tiene que hacértelo con una de estas pruebas de las cartas que tengas en mano vas a utilizar una de las cartas para que te dé esa pista vale y ahí las pistas te la puedes dar de muchas formas puedes utilizar las cartas del tarot del tarot vale que el fantasma va a tener que seleccionar las cartas estas y darte la respuesta sólo enseñando otras tres cartas por ejemplo quién te mató pues ahí viene el fantasma y te dice que me mató esto y te enseña estas tres cartas y el resto de jugadores porque la respuesta es vista para todos los jugadores aunque la pregunto un jugador porque con estas tres cartas tienen que intentar adivinar lo que ellos crean vale que van creando teorías y demás esa es una de las pruebas otra de las pruebas que puede hacer el grito fantasmal pues quiero que me digas con un grito fantasmal el grito fantasmal es las cartas están explicadas vale el fantasma admite un sonido o señala un objeto de habitación pues el fantasma es pues que donde ya es así si tienes un mapa ya sería la leche vale es otra prueba que más pueden preguntar pues puede preguntar el contacto espectral que esto es lo que le mola a la gente vale esta es la única prueba que es privativa que esa la respuesta sólo te da a ti porque lo que le preguntes te lo va a responder dibujando te algo en la espalda con el dedo el fantasma coge al otro en la espalda le hace un dibujito y el otro lo tiene que interpretar y apuntarlo y a ver qué pasa qué más te puede pedir qué más le pueden pedir a fantasma como prueba pues puede ser el nudo del ahorcado es esta carta aquí que simplemente que dé las respuestas haciendo formitas con estas cuerde citas de aquí es que esto mola cada vez mola más no me digas que cada prueba código nos mola más vale que más puede ser el espejo embrujado que es mímica vale la típica mímica de tres segundos tiene que ser mímica de lo que le pregunte es una mímica tres segundos rápida y esta sí la ve todos los jugadores vale también puede está el así lo veo donde está el analfabeto paranormal que para eso se utiliza esto voy a quitar esto de aquí es una de las partes en las que se utiliza este tablero central el alfabeto paranormal es esto de aquí el fantasma tiene cinco tokens vale numerados de 1 al 5 y por orden tienen que intentar señalar un grupo de palabras si queremos formar una palabra por el más imaginaos que quiere formar alto por ejemplo pues la el 1 apunta este grupo de letras el 2 apuntaría el grupo de la l vale el 3 apuntaría donde esté la t y así y con las letras pues mira los grupos de letras y es un anagrama el resto jugador tiene que debe adivinar qué está diciendo el fantasma vale otra prueba que hay es el detector de espíritus que es esto de aquí vale tenemos un montón de simbolitos como elefante hormigas son interpretativos vale se supone que es grande pequeño pesado ligero rápido lento bueno malo fuerte o alto bajo calor frío viejo joven vale pues tiene estos marcadores como si fuera una tabla de mezclas y si quiere decir algo pues tiene que decir pues ya es era algo grande no era ni rápido ni no era ni rápido ni lento hacía mucho ruido y provocaba mucho calor lo pone así y el otro jugador es que apañe a ver qué coño está diciendo vale y creo que ya está esas eran todas las pruebas no no se me queda ninguna más repaso ya está no está la pluma tenebrosa que para hacer esto de aquí este jugador el fantasma le coge la mano al jugador y con la mano del jugador intenta dibujar aquí algo vale que es la famosa imagen que tenéis en el blog de la caja de la casa vale yo cogiendo la mano de imanol y haciendo aquí el ghost que mola muchísimo vale básicamente es eso en tu turno de jugador o le vas a preguntar al fantasma utilizando una de esas cartas que la carta que utilice la descarta y cuando te vuelve a tocar a ti tienes que utilizar de las cartas que te queden en la mano vale pero recordar que la respuesta que le un jugador la vemos todos o sea que cuando te vuelve a tocar a ti si te jugando a seis pues hay cinco respuestas cinco pistas que tienes que ir anotando vale a no ser que le haya pedido la de la espalda estoy sudando tío hacía mucha calor aquí y ya está el fantasma bailando pistas después de vamos a ir uno por uno preguntándole algo si después de tu turno quieres resolver apuntas aquí la respuesta se las das al fantasma el fantasma si está bien se acaba la partida de este jugador ha ganado vale si está mal pues te apuntará aquí dar aquí un un número grande diciendo tienes tres bien o cuatro bien o dos bien pero no te dirá cuáles vale y te la pasa si el jugador falla para agilizar la partida el fantasma juega una de sus tres cartas que ya no sé dónde las tengo vale que es para dar una pistada a todos los jugadores vale y así hasta que un jugador adivine qué ha pasado o se agasta en la carta de todos jugadores y todo el mundo pierda porque sois muy malotes bueno y dónde se consigue la historia pues aquí tenéis un montón de cartas que están aquí con un montón de casos vale que esto lo veré lo verá sólo el fantasma que aquí está la historia completa aquí está la respuesta genérica y el fantasma sólo sólo lee el título y la frase de aquí por ejemplo mueve la cadera mujer en bata fina y con eso a estudiar y esto es detectives paranormales nos ha gustado muchísimo vale si os gusta el tipo el típico de juego estos de tipos cluedo y os gusta los parties este parte es que te partes es un parte de los que te partes de verdad y ya que siempre que hemos jugado nos hemos hecho una risa a mí me ha encantado vale no es un incómodo invitado no es un detectives no es un culo es un serlo es más liviano es un party no deja de ser un party pero aquí las pruebas están muy chulas esto esto es un party obligado en casa así que súper recomendado me voy a despedir porque como no me despide el fantasma voy a ser yo y voy a morir de insulación o qué color chicos twitter facebook e instagram twitter twitter ya se me va la cabeza la calor me puede like comentar campanita y ya está si no he probado y probado chicos probarlo eh probarlo que mola mucho me voy quiero que sea desviado muertos y soy yo adiós adiós y 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 El empresario vuelva a tocar un año más ¡Toma yo!